En este video tutorial aprenderemos a crear, a copiar, a mover y a eliminar las diapositivas de una presentación. Para crear nuevas diapositivas desplegamos este menú de la ficha Inicio. Podemos escoger entre los distintos diseños disponibles. La nueva diapositiva se incluye siempre justo después de la que hubiese seleccionada. Si hacemos clic en el botón en vez de desplegar el menú o bien pulsamos las teclas Control-M, se insertará el mismo diseño que se haya utilizado en la diapositiva anterior. Por comodidad, cambiamos a la vista Clasificador de diapositivas para realizar el resto de acciones. Copiaremos la primera diapositiva. Para ello la seleccionamos y hacemos clic en el botón Copiar de la cinta. Luego seleccionamos la diapositiva tras la que queramos incluir esa copia y hacemos clic en la herramienta Pegar. Vamos a reducir el zoom para apreciar mejor el resultado. Ahora, moveremos la copia a la tercera posición. Hacemos clic en ella y la arrastramos sin soltar el clic. De esta forma tan sencilla hemos movido la diapositiva. Para finalizar y puesto que ya está seleccionada, pulsamos la tecla Suprimir y la eliminamos. Hemos aprendido a trabajar con diapositivas. H tarde abajo. Hemos aprendido a trabajar con diapositivas.